¿Qué es el problema de parquímetros en una ciudad como Jalapa? Hablar de implementar parquímetros en una ciudad como Jalapa no funcionaría. El problema de vialidad no es porque no existan lugares donde estacionarse, sino porque la gente en la capital del estado es muy floja, expresó el pro secretario de la Cámara Nacional de Comercio Canaco, Mariano Borbolla Román. En entrevista dijo que este problema social se puede ver todos los días con los autos mal estacionados, por lo que colocar parquímetros sería igual a nada. Tenemos que corregir primero que la gente cumpla con la ley porque lo que sucede en nuestra ciudad es que nos hace falta la autoridad de tránsito. Para Borbolla Román, este problema deriva de que no existe una cultura de vialidad y tránsito en Jalapa. Por este motivo se pronunció porque existen más elementos de tránsito en las calles y avenidas de la capital del estado. Sobre el plan de movilidad, dijo que se deben esperar resultados, aunque hubiera sido preferible un programa que diera resultados a corto plazo. Gracias. 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 Gracias.